ya me estaba poniendo este hola naturalitos cómo están espero que muy 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 súper mega bien y bueno nuevamente saludando los ya que la verdad estos días después de las vacaciones después de que nos fuimos a la moncada de que anduvimos el de para allá y para acá no he podido hacerles realmente un vídeo diario espero ya poder hacerles vídeo diario es que han dado súper ocupadísima no haciendo cosas actividades así como que no les quiera enseñar sino que después estos días es cuando se me juntan mis dos chambas que tengo mis dos trabajitos entonces ahorita aproveché rápido antes de cenar algo dos quesadillas este platicar con todos ustedes porque estos días es cuando estoy trabajando de noche y me voy a trabajar pero no sin antes quería platicarles lo que lo que el evento importantísimo que voy a tener el sábado y mientras saque este para los labios para hidratar a ver si puedo hablar a ver si me si me puedo explicar bien con estos esta aplicación aquí y este y más que nada estoy haciendo estoy trabajando estos días este y el sábado tengo el evento de bautizo de mi nieto santiago ya tiene dos meses mi niño hermosísimo es el cumpleaños de mi primer nieto even sus cuatro años y pues andamos así como que en todas las todos los preparativos en este en este evento primero se iba a hacer como que nada malo el cumpleaños debe en sus cuatro años pero su papá dijo que mejor iban a juntar los las fiestecitas entonces se junto al bautizo de santiago cuando se pensó en el cumpleaños de evan todo todo toda la temática es de coco la película de coco y cuando el papá dice pues vamos a meter el bautizo así como que mi hija se quedó así como que como que bautizo porque ella le gustó le hubiera gustado más que el todo en azul o que los angelitos entonces pues acá en el en la vista va a ser como una fiesta mexicana de muchos colores pero va a estar muy 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 bonito de la verdad les voy a estar sacando ahí videíto para compartirles el evento ya saben que todo les comparto ya sea chiquito sea grande pero siempre me gusta este compartirles y si el compartirles les puedo yo este enseñar o presentar algunas ideas de fiestas y ustedes las pueden realizar adelante la verdad este eso me gusta mucho porque luego uno está que pongo que compro que le que que más pongo en las fiestas siempre es un caos total así como que y que pongo y que más y que es entonces pues ahí les voy a estar explicando enseñándoles todo 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 van a estar ahí conmigo ustedes y la verdad discúlpenme mucho porque no les había platicado siempre les platico desde un principio esto y ya estamos a tres días primeramente dios del evento pero ya saben que aunque tarde siempre les estoy explicando todo les estoy platicando todo y aunque sea demasiado tarde este les quiero mandar un saludo un abrazo un beso a todas las madrecitas en su 10 de mayo yo sé que no nada más en ese día este festejamos todos los días este somos unas guerreras somos unas luchadoras somos unas mujeres que las que somos mamá y papá este salimos adelante entonces en general a todas un abrazo un beso un saludo muchos muchísimas bendiciones que eso es lo principal tener muchísima salud yo sé que ya está perdón que estamos hoy ya no sé ni el mundo que el día que vivo a 22 de mayo pero nunca es tarde para desearles darles una felicitación enormemente y con todo mi corazón este han dado muy a este cómo se puede decir con muchas actividades que crean que nada más llego a mi casa eso ya parezco disco rayado llego a mi casa y lo que quiero es dormir y bueno eso es parte de lo que voy a hacer este fin de semana y ahí van a estar conmigo toda la temática desde la película de coco va a estar muy 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 bonito y espero que les guste y que más les platico que más he hecho que más pues que no he dejado mis citas al dentista eso es lo que no he dejado ahí vamos toda desvelada pero me levanto este eso de las del dentista la verdad me lo están me dan la cita cada semana entonces ahí vamos poco a poco la verdad es muy doloroso ahorita ya traía una muela que la verdad ya estaba súper dañadísima pero ahí poco a poco la dentista eugenia iba haciendo este todo lo posible por salvar la muelita ya me lo acabo nada más me falta una muela de acá arriba para ya quitar caries y ya ya estamos ahí ya terminando todo todo esto del dentista con la nutrióloga este llegando de vacaciones la verdad me fue muy mal o llegué muy hinchada o no sé estaba reteniendo agua no sé la verdad subí en la báscula parecía que había subido dos kilos entonces si lo reconozco en mis vacaciones a Iztapa no me cuide nada 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 pero ahí vamos ahí vamos poco a poco somos seres humanos y siempre se antoja todo y bueno pues eso es realmente lo que he hecho últimamente este prometo ya estar haciendo videitos diarios y no es diario pues cada tercer día pero pues aquí andamos y mire aquí ando poniéndome cosas siempre para chismear con todos ustedes y bueno naturalitos este ya se los había hecho es para este unos dicen que para que se te vean los labios más gruesos otros para como hidratar y pues ahí tenía el sobrecito yo dije bueno me los voy a poner en lo que chismeó con mis naturalitos y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando